En medio de la oscuridad temblaba una cruz Pues había dicho consumado es En el templo el velo rasgado me decía que todo estaba hecho ya Por mí, sí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí Había un hombre clavado en la cruz Y era por mí En medio de una luz gloriosa está mi Jesús Él es la vida y la resurrección Gloria a Dios en las alturas mi Señor resucitó Por mí, sí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí Había un hombre clavado en la cruz Y era por mí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí En la corte celestial había buscó vía felicidad Ahora entiendo la alegría era por mí, por mí Había un hombre clavado en la cruz Había un hombre clavado en la cruz Y era por mí, sí, por mí Había un hombre clavado en la cruz El Señor Jesús vino a morir por mí Y también lo hizo por ti Amén